Capítulo cuatro Y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y vendrán muchas gentes, y dirán, Venir, y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más ensayarán para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Bien que todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, para siempre y eternalmente. En aquel día, dice Jehová, juntaré la coja, y recogeré la amontada, y a la que afligí, y pondré a la coja para sucesión, y a la descarriada para nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sion vendrá hasta ti, y el señorío primero, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sion, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad, y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora en Pero se han juntado muchas gentes contra ti, y dicen, «Sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo sobre Sion». Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sion, porque tu cuerno tornaré de hierro, y tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Jehová sus robos, y sus riquezas al Señor de toda la tierra.